El partido Polo Democrático sostuvo lo pactado con la coalición Colombia a finales del año pasado. Respaldarán a Sergio Fajardo como candidato único de esta alianza. No queda bien, primero, desacatar la ley y desacatar las decisiones que por unanimidad el Polo Democrático tomó aquí para la constitución de la coalición Colombia y por unanimidad también de todos los que hoy piden una libertad frente a la candidatura de Petro, por unanimidad decidimos antes de las elecciones del 11 de marzo la candidatura de Fajardo. La determinación deja un sabor amargo entre los líderes del partido que hicieron la petición de libertad política. Yo lamento esa decisión, considero que es una decisión que va en contra del espíritu democrático. Nadie proponía abandonar la candidatura de Fajardo, sino simplemente que sectores muy significativos del Polo pudieran tener la opción de expresarse libremente. Además de congresistas, sectores de base del partido han expresado su apoyo a Gustavo Petro e incluso a Humberto de la Calle. Yo veo muy difícil que una decisión de este carácter pueda de alguna manera ocultar esa realidad política. Nosotros no tenemos control de las bases del Polo Democrático Alternativo como ningún partido tiene control de sus bases. Con el compromiso de apoyar a Fajardo en la carrera por la Casa de Nariño, al menos los legisladores del Polo Democrático deberán ajustarse a la decisión de esta colectividad. Lina Sandoval, Cable Noticias.